Hoy es uno de esos días que ha amanecido lloviendo y necesito un café un poco más fuerte para soportar la taciturnidad del día y andar con energías. Hoy me haré un café en mocha pot o prensa italiana, o mejor dicho, cafetera italiana. Y les voy a enseñar cómo se hace. Primero, como siempre, recomiendo usar café en grano y ustedes no muelen. Bueno, de hecho, hoy voy a hacer un blender. Blender es cuando mezclas dos tipos de café. Yo ahorita tengo uno que es un poquito más así para dar de ricas. Es de bajillo, de un volcán del Salvador. Y este es de altura de Santana. Me salió bien este. Mido cuánto voy a usar y lo pongo en el blender. Si tienes las posibilidades, comprete un molino de esos de que el café cae hacia abajo, pero yo no tengo así que tengo este. Para cafetera italiana trata de que te quede ni tan fino ni tan grueso. Ya lo colocamos ya molido. Trata de que no te quede tan apretado. O sea, no es una máquina de cappuccino. Aunque se le dice, vulgarmente, ese es el expreso del pobre, se le dice a la mocha pot. Pero lo mejor es que quede no tan socado el café en el depósito. Vamos a llenar de agua el depósito. Llénalo hasta donde esté esa perillita. Un truco que yo recomiendo es hervir el agua primero, así, recién hervida, para que el tiempo de cocción del café no sea tanto dentro del depósito. Es hasta la medida que te dije. Listo, ahora ponemos donde va el café. Y vamos a poner esto y lo cerramos bien. Después de haberlo cerrado bien, lo pones al fuego. Obviamente se va a tardar menos porque le pusiste agua hirviendo. Que eso es lo que queremos, que el café sí pase por todo el proceso, pero no se queme. Ahí tú comenzarás a ver que empieza a salir el café. Me gusta cuando logro que se mire como cremita lo que sale lo primero. Luego va a comenzar a salir agua con alta presión y cuando haya bajado esa presión, tú lo apagas. Desde ahí va la presión, haciendo que haga más ruido, más ruido, más ruido. Y cuando sientas que bajó el ruido, es el momento de apagar. Alta. Ahora va la fe. Entonces lo pones. Y listo. Ahora ya te puedes servir una deliciosa taza de café. Con una consistencia bien fuerte. Con cuerpo. Un color exquisito. Y a disfrutar. Bebły. Bueno, yo lo hice un poco. Es más dulce. Y a disfrutar. Me dices. No creo que puedes servir.